Lectura de Antología Literaria Primer Grado de Secundaria Rubén Darío A Margarita de Baile Margarita, está linda la mar Y el viento lleva esencia sutil de azahar Yo siento en el alma una alondra a cantar Tu acento Margarita, te voy a contar un cuento Este era un rey que tenía un palacio de diamantes Una tienda hecha del día y un rebaño de elefantes Un kiosco de malaquita, un gran manto de tisú Y una gentil princesita tan bonita Margarita, tan bonita como tú Una tarde la princesa vio una estrella aparecer La princesa era traviesa y la quiso ir a coger La quería para hacerla decorar un prendedor Con un verso y una perla y una pluma y una flor Las princesas primorosas se parecen mucho a ti Cortan lirios, cortan rosas, cortan astros Son así Pues se fue la niña bella bajo el cielo y sobre el mar A cortar la blanca estrella que la hacía suspirar Y siguió camino arriba por la luna y más allá Más lo malo es que ella iba sin permiso del papá Cuando estuvo ya de vuelta de los parques del Señor Se miraba toda envuelta en un dulce resplandor El rey dijo ¿Qué te has hecho? Te he buscado y no te hallé ¿Y qué tienes en el pecho que encendido se te ve? La princesa no mentía Y así dijo la verdad Fui a cortar la estrella mía A la azul inmensidad Y el rey clama No te he dicho que el azul no hay que tocar ¡Qué locura! ¡Qué capricho! El Señor se va a enojar Y dice ella No hubo intento Yo me fui no sé por qué Por las olas y en el viento Fui a la estrella y la corté Y el papá dice enojado Un castigo has de tener Vuelve al cielo Y lo robado Vas ahora a devolver La princesa se entristece Por su dulce flor de luz Cuando entonces aparece Sonriendo el buen Jesús Y así dice En mis campiñas Esa rosa le ofrecí Son mis flores de las niñas Que al soñar piensan en mí Viste el rey ropas brillantes Y luego hace desfilar Cuatrocientos elefantes A la orilla de la mar La princesita está bella Pues ya tiene el prendedor En que lucen con la estrella Verso, perla, pluma y flor Margarita está linda la mar Y el viento lleva esencia Sutil de azahar Tu aliento Ya que lejos de mí vas a estar Guarda, niña Un gentil pensamiento Al que un día Te quiso contar un cuento Te quiso contar un cuento Y el viento Y el viento No 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 ¡Gracias!